Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. El día de hoy vamos a intentar sacar esta nueva ruleta mágica, Emote Paseo en Lamborghini con 9 diamantes. Así que amigos, acompáñenme hasta el final. Vamos a revisar todos los premios. Como el premio principal tenemos esta skin, el Emote Lamborghini. La verdad está super bacán amigos, miren. Me encanta. También tenemos otra skin de autodeportivo. Cráneo tóxico, miren. Bueno, esto no me gusta mucho. Y acá tenemos otros premios que la verdad son pura basura. Vamos a probar con este truco. Vamos a quitar estos dos premios. Ok, vamos a quitar estos dos premios de acá. Ponemos confirmar. Vamos a salir. Hacemos un Emote para luego girar. No se olviden de suscribir y dejarme su like. A ver, ahora sí. Vamos a sacar con 9 diamantes. Vamos a ver qué pasa. A ver. Vamos a sacar con 9 diamantes. Vamos a sacar con 9 diamantes. F de foca. Vamos a hacer el último giro por 19. A ver qué pasa. Vamos a entrar para hacer el último giro por 19 diamantes. Si no me dan aquí, ya no vamos a girar más. A ver, tampoco. Nos dieron esa caja. Vamos a abrir. A ver, ¿qué me dieron? No sacamos nada bueno en esta ruleta. Bueno amigos, eso ha sido todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.